El periodista de Twitter Cafe Mauricio, tú hiciste un cambio rotundo en lo que hacías antes, en lo que hacías ahora adecuándote un poco a lo que son las nuevas redes sociales y las nuevas plataformas que existen ¿Cómo se logra ese... No es fácil, es difícil Yo trabajé muchos años, varios años, 16 años en un medio de la zona, medio periodístico y conocí a Pablo Ramírez que era un bloguero era un bloguero de Comentarista Urbano y terminamos asociándonos en un proyecto comunicacional distinto enfocado a utilizar el tema de las redes sociales Las redes sociales hoy en día son cada vez más usadas por la gente y el tema es que dan la posibilidad de desarrollar temas que muchas veces los grandes medios, los medios tradicionales no pueden cubrirlos porque no tienen o la gente o la capacidad y por lo tanto ahí hay un nicho grande de temáticas básicamente ciudadanas, vecinales que son de un gran aporte en el tema de la información y que dan grandes posibilidades de acercamiento con la comunidad y lo más importante yo creo que dan muchas posibilidades de cercanía, de proximidad con un público que cada vez es más grande en las redes sociales Ahora el contenido de sus productos me imagino cumple con una rigurosidad que muchas veces no se encuentra en la red porque también el tema del Twitter ha dado para que mucha gente opine o diga cosas que muchas veces no son así Exactamente, en la red social hay de todo hay de todo desde el relato íntimo de una persona en su vida diaria hasta ofensas a veces que no tienen control, no hay filtro nosotros estamos en la cara de aportar comunicacionalmente e informativamente en las redes sociales sabemos que estamos en un mundo que es una especie de una vorágine de comentarios, de pensamientos nosotros estamos en el tema, yo no diría de poner orden sino que entregar contenido informativo ciudadano a través de las redes sociales con un respeto a las normas periodísticas tal como lo puede hacer tal vez un medio de comunicación tradicional con la diferencia que nosotros nos llamamos Twitter Café y somos un medio de las redes sociales Con nuestro Twitter Café este programa que auspicia caja de compensación los antes calidad de vida toda tu vida recuerden que estamos los lunes, miércoles y viernes acá en las mañanas desde el Hotel San Martín y estamos todas las tardes en Radio Valparaíso desde las 18 horas este programa aquí especializado, se especializa en estar ahí con la gente los grupos que muchas veces no tienen cabida en todos los medios están acá en el Twitter Café hoy tenemos a una invitada, una emprendedora, empresaria, encargada de proyectos innovadores Bania Gómez, ingeniero Bania, gracias por estar con nosotros en el Twitter Café gracias muy bien por la invitación oiga, Bania usted tiene una empresa Nina Group así es partamos por ahí, ¿qué es Nina Group? ¿qué es lo que busca? ¿cuál es su especialidad? de esta famosa empresa que usted lidera, Bania mira, Nina Group era un proyecto super ansiado me tocó participar en el primer grupo de mujeres APEC líderes de negocios de Chile en el 2004 cuando se levantó la red chilena de mujeres líderes aquí y luego trabajé mucho tiempo en emprendimiento e innovación y me quedé con la impresión de que las mujeres emprendíamos e innovábamos de forma distinta entonces la idea de la Nina Group es crear un espacio para apoyar, para levantar, para fomentar proyectos innovadores y emprendedores de mujeres y háblenos bien de Bania de alguno de estos proyectos especiales ahí para las mujeres bueno, tú sabes que uno de mis proyectos regalones favoritos es el que tengo con mi asocia Victoria Fuentes en Chugout que es una empresa de confites encargado de la social media de Twitter Café y Comentaristos Urbano Pablo, cuéntanos principalmente cuáles son las herramientas en la que se refiere a la multidimedia ¿qué es que ocuparon ustedes para poder hacer todo esto? toda esta empresa partió con un blog que se llama Comentaristos Urbano y después me digan que fueron apareciendo en las redes sociales usamos Flickr, Youtube, usamos Facebook, usamos Twitter, Linkedin, Porcut y Google Pass la nueva... y ahí empezamos a hacer, a interactuar con gente y nos empezaron a invitar a seminarios de redes sociales hemos asistido a varios en Santiago de esto de blogueros, bloguermarket y conociendo herramientas y en base a eso me encontré en el camino con Mauricio Córdoba a que presenté el proyecto, creyó en el proyecto y él lo ayudó a potenciarlo periodísticamente porque los bloguers periodísticamente no... somos blogueros entregamos información sin ninguna regla nos saltamos todos los cánones ya, y pasamos a llevar las reglas periodísticas pero desde que empezó a trabajar en Mauricio Córdoba conmigo, transformamos una empresa que se llama Twitter Café y un día tiene un Meet y Twitter Café un día tiene un Webmaster tiene desarrolladores web tiene como se llama una jefe de proyectos tiene varias marcas que están detrás detrás de Twitter Café como el Hotel San Martín Caja de Compensación de los Santos hay una municipalidad que no podemos pintar el nombre todavía está en la radio Alparaíso y mucha gente se está creyendo en este tema ahora es importante que ustedes partieron básicamente con pocos recursos o sea, esto se puede hacer tú puedes llegar a...